Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Europa, de Asia, de América Latina. Hoy deseo tocar un tema interesante, que en realidad debería tocarlo en mi blog, Ser Productivo Siempre. Pero es un caso excepcional de una empresa peruana. Esta empresa peruana se llama Mi Tercer Lugar. Hola Rocío, Mi Tercer Lugar. En Mi Tercer Lugar es una empresa cervecera peruana, artesanal, que ha logrado concitar la atención de un público determinado. Pero, ¿qué estrategia es la que ha hecho? Ha desarrollado lo que se llama la maniobra indirecta. O sea, la cervecera artesanal no se ha enfrentado al mercado cervecero actual. No, ellos han tratado de obtener un nuevo cliente, un nuevo consumidor, una persona que le guste su sitio, una persona que se satisfaga por la calidad del producto, una persona que se sienta cómoda. Es, pienso, algo parecido a lo que ha pasado con Starbucks y Nestlé. Nestlé nos vendía el café en lata y bueno, tú ibas a tu casa y tomabas el café en lata porque el café pasado en Lima. Hola, Marcelo Rusca, que gusto saludarte. Hola, Carlos Martínez. ¿Cómo están, muchachos? Entonces, el Starbucks le dio un nuevo dimensionamiento. O sea, fue lo que se llama la disrupción. Esta empresa peruana está abriendo canales de distribución ya en provincia. O sea, lo que ha logrado en realidad es desarrollar un nuevo mercado. Y esta característica del nuevo mercado existe en Europa. En Alemania, cada cantón tiene su cervecera, su cerveza especial. En el Perú nos hemos demorado. Pero es interesante porque la estrategia ha sido como la de Avis Red Acar. En Estados Unidos, la empresa Hertz, en el siglo XX, prácticamente monopolizaba el tema del alquiler de automóviles. Entonces, la empresa Avis Red Acar lo que hizo fue sacar como un logo, como una marca. Somos los segundos, pero tratamos de cumplir. Algo parecido ha hecho mi tercer lugar. O sea, se está posicionando como una empresa diferente a las que dominan el mercado. Y está creando un nuevo mercado. Entonces, ¿qué se va a suscitar? Algunos cambios, ¿no? En el Perú, por ejemplo, se tomaba en el Callao, tú tomabas Pilsen, tú no tomabas Cristal. Y seguramente en Lima tomabas Cristal. Y si estabas en Lima, si tomabas Cristal, no tomabas Pilsen, ¿no? Y en el Norte también tomabas la cerveza del Norte. Pero este tipo de cerveza artesanal lo que está haciendo es lograr un nuevo mercado. O sea, lograr una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de tener un nuevo sabor. Un nuevo lugar. Una nueva forma de atención. ¿No? Entonces, estamos llegando a un aspecto interesante de una estrategia, no solamente de marketing, ¿no? Sino una estrategia empresarial. ¿Y qué es una estrategia en realidad? Una estrategia, normalmente nos enseñan en las universidades, en las maestrías, que es un camino para llegar a algún objetivo. ¿No? No. Una estrategia es una hipótesis que tiene que ser confirmada. Cuando, en tercer lugar, puso su cerveza al comienzo, era una hipótesis que tenía que ser confirmada. La gente que está acostumbrada a tomar Cristal, Pilsen y otras cervezas, ¿cómo podían hacer ellos? Entonces, es una hipótesis. Y también es un modelo. ¿Y por qué es un modelo? Porque un modelo es un conjunto de sistemas. O sea, una estrategia es un modelo porque es un conjunto de sistemas que se van integrando. También es un método porque es un conjunto de procedimientos. Pero lo más importante, es un curso de acción porque tiene un competidor. En este caso, ellos no eligieron como competidor, sino crearon un nuevo mercado. O sea, fueron disruptivos. Crearon un nuevo mercado. El mercado de las cervezas artesanales. Y yo creo, creo, estoy seguro, de que esto se va a ir asentando. ¿Y por qué se va a ir asentando? Porque los canales de distribución, los canales de distribución son diferentes. El canal de distribución mayorista, detallista, minorista, consumidor final, es el que estamos acostumbrados en el mercado tradicional. Pero, ¿qué es lo que pasa si nosotros irrumpimos con un nuevo producto donde le decimos al consumidor final, Hola, ¿cómo estás? Yo soy Víctor Plaza. Mira, acá te doy mi cerveza de La Molina. El aceite de La Molina es especial, ecológica, tiene varias áreas verdes. Entonces, voy a tener gran consumo seguramente de mis ciudadanos, de mis vecinos. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos yendo al reconocimiento de las competencias y capacidades de las personas en su producto. Y así podemos ir escalando en la sociedad. Y seguramente podríamos crear de repente cosas nuevas. No necesariamente importar algo más barato para consumirlo. Esa es una estrategia. Pero la otra estrategia es la de disrupción. O sea, ¿cómo hacer que yo me sienta cómodo? Que yo me sienta bien. Que yo me sienta solidario. Por ejemplo, en Francia, cuando yo estuve viviendo en Francia, la mayor cantidad de automóviles eran franceses. Peugeot, Citroën. Y algún americano, una maravilla, decían. Pero ese es el nuevo mercado, ahora la disrupción. Entonces, hola Rodolfo, qué gusto de saludarte. Rodolfo Llanos es un excelente cirujano. Cirujano, de primera clase de niños. José Antonio Vidal, mi primo. Entonces, hola. Entonces, yo creo... Yo creo que la cerveza artesanal es un ejemplo de lo que es, en realidad, el emprendimiento local. Y a eso debemos apuntar. No hay que pensar en MIPES, PIMES. Esas son tonterías, escalas hechas por los gobiernos burocráticos para ganar un dinero del personal que se siente en un ministerio. Sino lo que tenemos que lograr son emprendimientos locales. Emprendimientos locales a través de las redes sociales. A través de la comunicación directa. Y eso vamos a lograr beneficios para todos. ¿Y por qué? Hola, Otto. Porque tenemos, por ejemplo, grandes problemas con el tráfico. Tenemos grandes problemas con el transporte. Entonces, lo que tenemos que hacer es solucionar el problema localmente. Los vecinos tienen que solucionar el problema localmente. Entonces, eso es bueno. Eso es muy bueno. Y sobre todo la iniciativa. Y ahora tenemos la tecnología 3D. Entonces, podemos hacer maravillas. Ya no necesitamos ya un mayorista, un minorista, un detallista. No. Lo que necesitamos es nosotros mismos tratar de procrear o crear productos. en nuestro cantón, en nuestra ciudad. Y efectivamente, yo he consumido la cerveza artesanal. Que tiene varios productos. Varios productos. En mi tercer tiempo, en mi tercer lugar. Y es excelente. Y yo la comparo con la Pilsen. Que soy chalaco. Yo vivo callado en la punta. Pero, qué gusto. Me da mucho gusto este emprendimiento. Y este emprendimiento le va a hacer mucho bien al Perú. Porque, en realidad, lo que nosotros necesitamos ahora son esos emprendimientos locales. Esos emprendimientos regionales. ¿No? Y concentrarnos en lo que nosotros podemos hacer. Como emprendedores y como sociedad. No estar inspirando el gobierno. Que el gobierno. Que el señor tal. El señor tal. Es una parte. Una parte. El tema. La otra parte somos nosotros. Entonces. Efectivamente. Yo lo felicito. Yo lo felicito. Y han hecho lo que se llama la maniobra indirecta. No se han enfrentado a las cerveceras grandes. Han llegado al consumidor final. Y cerveza de calidad. Bueno, queridos amigos. Ha sido un gusto verlos. Saludarlos a todos. Hola. Nadine Solaya. Está en Brasil. Una amiga mía de Brasil. Pepe. Me apunta. Saludos a todos. Feliz mañana. Gracias. Gracias.